Bueno, hoy era un partido complicado y las sensaciones también son complicadas de explicar Primero voy a contaros lo que le he dicho a mis jugadores que es que ahora tenemos que hacer un ejercicio de inteligencia y la inteligencia manda alegrarse por haber sacado el partido un partido sumamente complicado como se nos ha puesto y un partido donde teníamos una necesidad de ganar Nosotros, yo soy el más consciente de que se nos ha complicado un partido que teníamos dominado los dos primeros cuartos donde las cosas que sabíamos que teníamos que hacer las hemos hecho y ellos nos han hecho cero puntos de contraataque y hemos dominado los tiempos del partido cuando estábamos jugando serios y haciendo las cosas, haciendo los detalles y no cometiendo pérdidas más o menos controlando el rebote Pero bueno, luego nos han pasado dos cosas Primero, anímicamente ellos han subido han hecho un ejercicio de riesgo de subir situaciones de dos contra uno en el bloque directo de saltar al camino y nosotros hemos dejado de hacer las cosas que estábamos haciendo bien en los dos primeros cuartos que era jugar controlado, no tener pérdidas un buen balance defensivo para que no comieran Lamentablemente no, hemos descontrolado el tercer cuarto por completo y nos han hecho un parcial de 9-23 en el tercer cuarto Luego a eso se le ha sumado que ya anímicamente con esa responsabilidad que tenemos encima no nos ha dejado jugar ni parecido a lo que podemos hacer a lo que hacemos en el día a día y parecido a lo que hemos hecho en los dos primeros cuartos y se nos ha complicado un partido tal de tal forma que hemos podido perderlo Bueno, vuelvo a lo del principio vamos a hacer un... nosotros vamos a hacer un ejercicio de inteligencia saber que hemos sumado con eso nos quedamos somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando claro que sí pero tengo una sensación parecida al partido que jugamos contra Prat no sé si fue la temporada pasada o la anterior jugar bien, ya tenía yo claro no se puede jugar bien cuando tienes esta presión y lo ganamos y a partir de ahí empezamos a subir pentadino bueno, quiero pensar que eso va a ser así quiero pensar que vamos a recuperar a Andy durante la semana quiero pensar que Nico va a estar mejor físicamente porque está completa y absolutamente lesionado y subir si después de un partido ganado todavía cunde el desánimo no vamos a ningún sitio y eso yo dentro de mi vestuario no lo permito sabemos que no hemos jugado bien pero hemos sumado y era lo más importante luego ya las valoraciones del juego evidentemente estoy estoy de acuerdo que no ha sido un partido vistoso y el tercer cuarto ha sido realmente malo pero ahora lo que tocaba lo que tocaba era sumar y hemos sumado con lo cual después de un partido así parece complicado mandar un mensaje de ilusión es complicado pues yo lo mando lo mando porque nosotros la tenemos dentro del vestuario ojalá seamos capaces de jugar mejor y que la gente se pueda divertir pero necesitábamos sumar y yo en el equipo los que estamos dentro del vestuario sabíamos lo complicado que era ganar hoy y bueno, lo hemos sacado No te quiero preguntar qué ha pasado en el tercer cuarto porque ya lo has dicho pero quiero preguntarte por qué ha pasado eso por qué ha salido Cano tan concentrado y vosotros Yo creo que ellos han arriesgado ellos van 18 abajo defensivamente normalmente en los últimos partidos estaban defendiendo como lo han hecho en los dos primeros cuartos trampeando situaciones de bloqueo directo recortándolo no saltando al camino y han dicho bueno, vamos 18 abajo tenemos que arriesgar vamos a ver si nos sale si nosotros tuviéramos tenido una primera una lectura buena una inteligencia dentro de la cancha para castigarles con dos o tres canastas de bajo fáciles o poder triangular y sacar un triple y no permitirles que nos roguen y corren pues seguramente nos hubiéramos ido de 22 o 23 y se hubiera acabado el partido pero les hemos dado balas a que creyeran que podían meterse y joder con el que se han metido eso ha sido la clave ha sido mérito de ellos por intentarlo y hacerlo y de mérito de nosotros por no leer esa situación que que podía pasar yo en el descanso se lo decía a mis ayudantes y a Sergio digo vamos a sufrir la vida porque me he visto en muchas cestas ¿cómo calificas los torrentos por hoy? yo vamos a ver yo ahora mismo mis jugadores los tengo que mimar al máximo al máximo al máximo otra cosa es que luego dentro entre nosotros nos fijamos las cosas y veamos la situación de las cosas que no salen bien y las cosas que podemos mejorar pero ahora estando ahí abajo sería un estúpido y un inconsciente si si le pongo más piedras en la mochila a mis jugadores muchos de ellos no acostumbrados a llevarlas entonces yo se la alijero se la alijero por completo esto es una cosa de todos sacar al equipo de los puestos de abajo y entre todos tenemos que conseguirlo esa es la la ilusión que que yo les transmito que el partido ha sido malo claro ha sido malo pero mira lo hemos sacado ha sido malo y hemos conseguido ganar a la canaria ¿has tenido un problema en el tercer cuarto con el tema de los tiempos porque has pedido muy pronto es que si no lo veías venir yo veía venir la situación la tenía clara antes de que empezara el tercer cuarto ya te he dicho se lo he comentado a mis ayudantes nosotros anímicamente ahora nos cuesta mantener una regularidad de 40 minutos jugando a un cierto nivel que habíamos hecho en los dos primeros cuartos y sabía que nos iba a pasar tarde o temprano cuando hiciera lo que han hecho que nos iba a costar y bueno los he tenido porque aun a riesgo de quedarme sin tiempos muertos he conseguido quedarme con uno a falta de tenía uno a falta de 23 segundos pero los he gastado porque veía que que no que no que había que parar el partido ¿y el público entiende ese momento que anteriormente nos ha puesto muy nervioso? es que el público es soberano de ponerse nervioso claro que sí se ponen nerviosos y hay gente que se pone nerviosa y anima hay gente que se pone nerviosa y se calla y hay gente que se pone nerviosa y chilla o protesta es parte de este negocio yo lo único que quiero es jugar lo suficientemente bien para ganar y que la gente que venga se lo pase mejor que hoy eso lo digo pero que la gente claro que sí claro que se puede poner nerviosa me imagino que sí la diferencia son las reacciones ojalá pudiéramos tener esas canchas abarrotadas y que aquí cuando venía la gente nadie nos podía ganar porque éramos esto era una caldera bueno pues ahora ha pasado un poco estamos en una fase donde nosotros no estamos jugando al nivel al nivel suficientemente bueno para que la gente a lo mejor se lo pase mejor pues eso es lo que quiero cambiar eso es lo que tenemos que cambiar para el final pero es una cuestión de todos de la suma de todos la suma de todos ese es mi objetivo si es que no hay otro ojalá fuera una caldera ahora mismo el multiuso y se metieran aquí seis mil y se lo pasaran genial vamos a intentar que sea así en el futuro el tema de la semana era que se supone que tras este partido o te digo que no hay otro partido has cuestionado lo supuesto has conseguido hablar con alguien que te han dicho algo lo dije en la previa me preocupa cero cero mi única obsesión ahora es llegar a casa pensar como ha sido el partido tener cuanto antes el vídeo ver los errores y corregirlo lo otro las cosas que no están en mi mano no pierdo ni un minuto pensándolas ni me las planteo aparto todo lo que sea toda la gente que reste o la gente que no que no ayude no pasa nada así que mi trabajo es hacer que juegue mejor el equipo y es lo que voy a intentar pero tiene gente a mi alrededor ahora no 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 todos suman al 120% todos suman al 120% yo estoy centrado en jugar mejor lo que pasa es que hemos ganado el partido y nos estamos centrando en algo que ya me he cansado de repetir que no me importa absolutamente nada que es tangencial a mi trabajo mi trabajo es hacer jugar al equipo lo mejor posible como otras temporadas hemos hecho hemos jugado temporadas de un baloncesto de cine pues yo quiero que vuelva a pasar lo otro no me quita ni la más mínima energía cero de verdad cero o sea y hemos ganado el partido no le deis tanta importancia a eso que no la tiene mucha menos de la que creo bueno hemos sido bastante más inconsistente de lo que pensaba de lo que pensaba al principio si bien es cierto que el equipo que tenemos que tenemos todos no es ni parecido a lo que habíamos planteado pero bueno es así ahora ya te digo quiero hemos hecho cinco victorias la segunda vuelta solemos hacerla bien vamos a tener que sumar más de cinco estamos en predisposición que la gente no dude que no va a ser por trabajo y eso es lo que quiero transmitir lo otro de verdad no perdéis el tiempo en ese momento que es un tema en el baloncesto no se estila tanto eso a lo mejor en el fútbol puede ser pero aquí no eso de cuestionar a los entrenadores bueno los entrenadores cuando llega un momento de la directiva dicen bueno mira chicos no hay que estar no hay que estar siempre con lo mismo porque es que hemos ganado el partido y estamos ganando una cosa que no vale para nada hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido suena suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere baloncesto verde y negros unidos son Cáceres 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 todo un equipo donde hace millas H suena Cáceres 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 quiere baloncesto